295 buses de las rutas integradas del metro de Sabaneta y Envigado comenzaron a utilizar la tarjeta cívica como único medio de pago. El uso de esta tarjeta traerá beneficios para los usuarios, como descuentos en algunos establecimientos comerciales, entre otros. Hay mucha seguridad, tanto para el usuario como para los transportadores, porque ahí ya si alguien se va a montar al bus y que la plata o van a atracar al conductor, no van a encontrar nada y no pruebas. Ya habían avisado, pero igual es mejor sacar la cívica. Funcionarios del sistema integrado afirmaron que el cambio no afectará las tarifas vigentes que son fijadas por la autoridad de transporte para el ingreso a las rutas. Si usted no tiene cívica, cada uno de los componentes le sale más costoso, mientras que con el sistema integrado de cívica el metro le sale más económico. De esta manera las tarjetas cívicas comienzan a reemplazar los tiquetes que se utilizaban en esas rutas y ya no serán usados para este medio de transporte. De manera paulatina las tarjetas llegarán a las demás rutas integradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!